La Corporación de Videos Dabstv presenta La Corporación de Videos Dabstv Bueno, este es un éxito original de Carisma ¿A quién volviste? Asesina de Amor ¿Cómo se dice? Así, cómetlo Arriba Chile nos va ¿Dónde están los sonidos? Arriba, señores Arriba los palmas Eso sí Marquemos el pasito Vamos, bailamos Dabstv, videoprofesionales Dabstv, videoprofesionales Dabstv, videoprofesionales Dabstv, videoprofesionales Dabstv, videoprofesionales Dabstv, videoprofesionales Muévase, muévase Muévase, muévase Muévase Baila, 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 baila La tienda en la botella ¡Eh! 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 ¡Salud! Y los cervecinos saludan ¡Todo el mundo en pasito! ¡Eso sí! ¡Dubia! ¡Taps TV! ¡Y nació en la universidad! ¡Eso sí! ¡Dubia! ¡Dubia! ¡Por qué ya me quedé sin verano a ti! ¡Sabiendo que al mundo era feliz! ¡Ahora me pides de reazar! ¡Tomando mi cerveza! ¡A mí la virgen a palma! ¡Que sona! ¡Dónde están las manos arriba! ¡Dónde están las manos arriba! ¡Dónde están las manos arriba! ¡Arriba! ¡Que soy niño bonito! ¡Guncia! ¡Hacemos la tensión! ¡Eso sí! A ti volviste Asesinado A ti volviste Ya no quiero A ver, señalamos a la pareja Por ti volviste Asesinado Fue de caso, acabaste con vivir Los solteros, las solteras, arriba Y, ¡hoy!, y, ¡hoy!, y, ¡hoy!, y, ¡hoy!, y, ¡hoy!, y, ¡hoy! ¡Cambia! Y que eso sea, acá no soy pasito ¡Arriba! ¡Eso! 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 Y las palmas, las palmas, las palmas, arriba, arriba, arriba A ver el único soltero de la noche, ¿quién es? ¿Dónde están los solteros de Chile, señores? A ver Chile, el más soltero... El soltero cero kilómetros El que aún no conoce Cantineros Un par de cervezas, por favor Quiero olvidarme de esa ingrata traición Que me traicionó ayer ¡Carisma! ¡Arreglaba la Selda! ¡Arreglaba la Selda! ¡Carisma queared, perfecta media! Lleguen 114, señorilo $102 que les cae arriba la calma ¡Esta! 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 Y se pide todo de entender porque estoy sobrado y refugnado en la toda de cerveza y se vino con banquino en mi beso ¡Esta! 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 Yo me roto junto con mi culpa lloraré por tu amor y lo veré tomándose besos refugio que ya me voy si no me dejó la compañera respóndame y por ¡Esta! 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 Yo me dejó un bar de cerveza refugio que ya me voy si no me dejó la compañera respóndame y por arriba la cara ¡Espa! ¡Esta! Con Microch sides ¡Esta! 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 Con Carista ¡Esta! ¿Dónde están las manos arriba? ¿Dónde están las manos arriba? Eso, eso, eso Y se vio no entender por qué estoy solo Refugiado en la cama, decir y besar Y la compañera de mi beso Y yo llorando junto con mi papá Lloraré por tu amor Me lloré tomando cervezas Refugio que ya tengo Si no me da compañera, responda me importa Hay un par de cervezas Refugio que ya tengo Si no me da compañera, responda me importa Que viva los pasantes Que viva Y yo lloré tomando cervezas Refugio que ya tengo Si no me da compañera, responda me importa Hay un par de cervezas Refugio que ya tengo Si rompe la bomba llena, el resto nada me importa ¿Dónde están los chilenos? ¿Dónde están los chilenos? ¿Dónde están los chilenos? ¡Arriba los palmitos! ¡Cambia! ¡Bien! ¡Eso sí! Una cervecita, señores, saludos ¡Eeeeh! Y las palmas, las palmas, las palmas ¡Arriba las palmitos! ¡Arriba las palmitos! ¡Arriba! ¡Don Pedro! ¡Que se siga un cruzadito con Doña Sonia! ¡Venemos en el cruzadito, señores! ¡El cruzadito a la una! ¡A ver los pasantes! ¡El cruzadito a las dos! ¡Y a las sí! ¡Pres! ¡Ay, que sea buena hora, señores! ¡A ver, hay que acabar esa lata, eh! ¡Ganó Doña Sonia! ¡Bien! ¡Solo por esta noche! ¡Hasta las tres de la mañana, nada más! ¡Jajaja! ¡Con Bernardo Llanita! ¡Y salud, que sea buena hora! ¡A veros! ¡A veros! ¡La gente que llore, que siga el choque! ¡Vaya! ¡A veros! ¡A veros! ¡A veros! ¡A veros! ¡A veros! ¡A veros! ¡Delatoire Chaque Sol en el Card joy souff' eay, mi señor! ¡A veros! ¡Vaya choque! ¡Arriba los palmas de cada día! ¡Case de Higio Profesional! Estamos bailando, marido, marido. ¡zuye! Se quema con ella, se quema puesta Pero yo te voy a olvidar Tú me hiciste ganar y tú no has por todo Será muy difícil poderte perdonar Y los solteros hay que llorar en sangre Yo te olvidaré, al que llores sangre Yo te olvidaré, al que llores sangre Yo te olvidaré, al que llores sangre Yo te olvidaré ¡Arriba! ¿Dónde estáis las palabras? ¿Daniel? ¿Dónde estáis las palabras? ¿Daniel? ¿Salud? ¿Daniel? ¿Salud? ¿A ver dónde están los chileos? ¡Allá voy! ¡El pasito! ¿Dónde están las manos arriba? ¿Dónde están las manos arriba? ¿Dónde están las manos arriba? ¿Qué suele? ¿Qué suele? ¡Es un lino fanito! ¡Ya! ¡Vaya, vágyla, vágyla! ¿Al que llores sangre? ¿Al que llores sangre? ¿Al que llores sangre? ¡Yo te olvidaré! ¿Al que llores sangre? Aunque llores sangre, yo te olvidaré Aunque llores sangre, yo te olvidaré La gente de Chapiquilpa Aunque llores sangre, yo te olvidaré Aunque llores sangre, yo te olvidaré Aunque llores sangre yo te olvidaré Aunque llores sangre yo te olvidaré ¿Dónde están las palmas? ¡Arriba! Y las palmas, las palmas, las palmas Arriba, las palmas, arriba Abran, esta noche vamos a ver si hay hinchas o no hay hinchas Queremos ver señores a todos los hinchas Los hinchas de Cobreloa Los hinchas de la selección chilena Arriba señores, arriba de Sabanito C-H-I-L-E-C-H-I-C-H-I-C-H-I-C-H-I-C-H-I-C-H-I-C-H-I-C-H-I-C-H-I-C-H-I-C San79 Ad stato este tipo de c hermanos Delito un hombre Claro que soy fernándido Ese tipo de c вроде la swag Son favourables en la madres de Los hinchas que irán a darle profesional. Una noche y se quiero tenerte, te busco un corazón y no te encuentro, cuerpo, cuerpo de sirena y yo cuerpo de sirena, quiero tenerte, te busco un corazón y no te encuentro, la gente desnuda. ¡Aquí! ¡Carriquín! ¡Ay, eso, niños, venidos! ¡Eso! ¡Y eso, señor! ¡Aquí el que de Perú! ¡Un saludo! ¡Bienvenido, gracias! ¿Dónde están los solteros? ¡Solteros arriba! ¿Dónde están las manos arriba? 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 ¡Arriba! ¿Dónde están las manos arriba? ¡Una cervecita sólo, señor! ¡Solo una noche! ¡Solo una noche! ¡Solo una noche! ¡Te quedaste solo una noche! ¡它é tones solo una noche! En un cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro La gente no quiere La gente no quiere La gente no quiere La gente no quiere La familia de Vinches Dice Vuelvo de sirena Vuelvo de sirena Vuelvo de sirena Aguantito, aguantito ¿Dónde están las palmas? Arriba, arriba Las palmas arriba, arriba Y la palma, las palmas Y las palmas arriba Arriba, las palmas arriba Seguimos, 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 seguimos señores ¿Dónde están? Alex Picona Por Whatsapp Me enamoré de ella Por Whatsapp también Por Whatsapp Se fue con hombro Por culpa del Whatsapp Carisma 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los solderos, arriba en los baritos ¡Combia! Cantamos y yo me era muy feliz Por mi amorcito Hasta que descarga Así que le puedo rezar Y hace un vestido Y en otro pesado Supe quien me gana Por otro amor ¿Dónde está la gente de Poquilla? Por culpa del WhatsApp Ella me abandonó De otro se enamoró Y ahora solito eres Por culpa del WhatsApp Chico Ella me abandonó De otro se enamoró La gente de Poquilla ¡Combia! 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 Métame la noción para más feliz Ocarilla Filmación a nivel mundial Y en eso te hace A ti esa niña se dirá sabor ¡Aventura del mundo! ¡Arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Muy bien, esa cintura, muy dura! ¿Dónde están las familias biches? ¡Cantamos todos! Y yo era muy feliz con mi amorcita Hasta que me está sin el cuarto de tu casa Un día se te escriba y en la conversación Supe que me trapeaba con otro amor ¿Dónde están las gentes de Chile? ¡Cantamos! Por culpa del WhatsApp, ella me abandonó Leandro se enamoró y yo no soy dueto Por culpa del WhatsApp, ella me abandonó ¡Esa! Leandro se enamoró ¡La gente de Atroficio! ¡Epa! 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 ¡Maldita! 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 ¡Maldita el WhatsApp! ¡Maldita celular! ¡Se fue lo que quería! ¡Epa! 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 ¡Proffen los premcios! ¡Epa! ¡Perfecto! ¡Y si nos han usado en un gran definición! ¡UELcomm! ¡Epa! ¡Oh! ¡Epa! ¡L kült sugar! ¡Si! sencillito a todos señores pero quiero que sean bien conscientes